Estamos en las instalaciones de la Unión Ganadea Regional de Chihuahua. Va a iniciarse el ESPOGAN 2012, hoy 8 de marzo del 2012. Como pueden ver ya están las instalaciones terminadas, ya están listos para trabajar. Los Juegos, los Expositores, ya están dando los últimos toques, así que se están listos. Inicios, hoy en la tarde. Hable con él. Desfile por la ciudad de Chihuahua. ¡Suscríbete al canal!